Siguen llegando los inmigrantes aquí a la plaza de Puerto Colombia, los que no han llegado, vengan, sobre todo aquellos cuyos antepasados llegaron por el emblemático muelle de Puerto Colombia. Hoy llegaron las alemanas, además con cerveza en mano, no se lo pierdan, aquí se pueden tomar las mejores selfies, pero si tienen descendencia de italianos, se pueden tomar unas selfies divinas al frente del mar, así como los orientales, así como los franceses, que fueron los que trajeron la fotografía a nuestro país. No se nos puede olvidar que Puerto Colombia fue el lugar de ingreso del progreso y la modernidad a Colombia, y por eso hoy estamos haciendo un gran homenaje a los inmigrantes, que es lo que nos hacen, a los atlanticenses abiertos al mundo, personas pioneras, emprendedores, por donde, como dije, llegó todo al país. Mi nombre es Dirk Schnabel, alias Pinky, porque yo tengo un sobrenombre aquí, que todo el mundo me conoce por esto. Vi el desarrollo aquí de Puerto Colombia desde los años 60 hasta acá, entonces me parece un extraordinario el desarrollo que ha tenido aquí Puerto Colombia, y yo lo vi viendo que están construyendo, y quiere decir que hay un empuje grande, que durante muchos años que no se ha visto aquí. Mi nombre es Christian Heilbronn-Hasse, somos descendientes de inmigrantes alemanes que llegaron aquí al muelle de Puerto Colombia después de la Primera Guerra Mundial, se establecieron aquí, crearon familias, venían de la ciudad de Bremen, en Alemania, y se establecieron aquí, había una enorme colonia alemana, mi mamá estudió en el colegio alemán, lo mismo que yo, estudié en el colegio alemán, mis hijos también estudiaron en el colegio alemán, todos hablamos un poco de alemán, y esta tierra nos dio a nosotros muchas alegrías, mucha prosperidad, y estamos muy contentos de que Puerto Colombia ahora se haga esta rememoranza de aquellos que entramos por este puerto. Yo soy Carlos Enrique Lindemeyer Hinterlag, soy descendiente de alemanes, mi padre, mi madre, mis abuelos, todos fueron alemanes. ¿Cuántos entraron a través del muelle? Es difícil decirlo, yo el número no lo sé. He investigado en los archivos históricos de la ciudad de Bremen, ni en los archivos históricos de la ciudad de Hamburgo, pero no le puedo decir cuántos realmente fueron los que ingresaron a través del muelle. Este homenaje es un justo reconocimiento a todos esos alemanes que vinieron a traer a Colombia, a traer a Barranquilla, ese desarrollo, ese empuje que hizo de Barranquilla una ciudad cosmopolita y de brazos abiertos como lo es hoy en día. ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora la foto allá al lado. ¡Ajá! Espérate, espérate, espérate. Y cuando ya hay, ya van a jugar. ¡Ajá! Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!